Y en una sola en mi lluvia todo su entierro lloró Yo también lo estoy llorando, mi triste chacarera Que Dios lo tenga en la gloria, mi amigo Raúl Cabrera Cuando evoco sus recuerdos una pena me desgarra Y en la samba del domingo hoy brilla más su guitarra El destino está marcado, primero te fuiste vos Pero los encontraremos allá en la peña de Dios El que conoció aquel hombre sabe que yo no exagero También me extraña la tierra porque hoy le falta un obrero Yo también lo estoy llorando, mi triste chacarera Que Dios lo tenga en la gloria, mi amigo Raúl Cabrera Tenemos problemas con la primera guitarra Bueno, muchísimas gracias por los aplausos y por el silencio Bueno y a esta samba también se la escribían los trabajadores Al obrero del volante Para todos los camioneros de mi tierra baila esta samba ¿A dónde irás camionero? Y así cargados de ilusión Y acá a veces tan solo Mándote una canción Y acá a veces tan solo Mándote una canción Vaquero de horas corridas No te duermas por favor No te duermas por favor El válido de un ternero Me haga de despertador El válido de un ternero Me haga de despertador Camionero solitario Chuta sin terminación Tal vez halles a una amiga Que te perfume el camión Tal vez halles a una amiga por ahí Que te perfume el camión Camionero granelero Carga completa tenés Andas saliendo del campo Antes que empiece a llover Y andas buscando el asfalto Antes que empiece a llover Los granos que vas perdiendo No los podés detener Y te andas a hervir de rastro Para mañana volver Y te andas a hervir de rastro Para mañana volver Camionero solitario Chuta sin terminación Tal vez halles a una amiga Que te perfume el camión Por esa ruta del tiempo No te duerma Por favor Muchísimas gracias Muchísimas gracias Bueno ¿Le gusta la milonga che? Vamos con una milonguita Va a ir cambiando un poco El ritmo Yo que anduve los caminos Sin doblegarme en la huella Que voy llevando una estrella Prohibida por los señores Yo que sé de los rigores De la infancia abandonada Que ha visto volverse nada Los anhelos más queridos Quiero salvar del olvido El canto de mi guitarra Quiero salvar del olvido El canto de mi guitarra Porque en ella se amanecen Los sueños de mi terruño Cerrando bien fuerte el puño Guitarra grita conmigo Para defender mi nido Tengo un fusil guitarrero Que suele ser muy certero Y de acertar tiene ganas Y además Una mañana va alumbrando El mundo entero Y además una mañana Va alumbrando el mundo entero Cada vez que canta un pobre Cierran las puertas del viento Será porque su lamento Despierta los corazones Pobrecitos no barrones Queriendo apagar el sol No saben que si el cantor Canta lo que siente el pueblo Lo escucharán hasta en sueño Si es del pueblo su cantor Lo escucharán hasta en sueño Si es del pueblo su cantor Guitarra canta conmigo Aunque te cierren la puerta Que si la puerta está abierta Cualquier cantor entra y canta Pero aunque nos pongan trancas Juntos vamos a cantar Y nadie podrá callar Lo que el pecho está gritando Primero morir peleando Que estar vivo y no cantar Primero morir peleando Que estar vivo Y no cantando Bueno, muchísimas gracias Y bueno, y anoche en Cerro Colorado Saben ustedes que en Cerro Colorado Está la casa de Atahualpa Y también están con las cenizas de Atahualpa Están las cenizas de Don Santiago Ayala El Chúcaro Cuando cantamos esta samba Salió todo el ballet De ahí de Cerro Colorado Salió a bailar esta samba Y adentro ahí de Cerro Colorado No disputa la madrugada Se va la vida con él Que el bailarín de la noche Don Santiago Ayala El gran bailarín El bailarín de la noche Don Santiago Ayala El gran bailarín Va en el alma una samba Dorme el malambo con él Y con una chacarera Se besa en el alma No tiene mujer Y con una chacarera Se besa en el alma A la noche Chúcaro Será que el Chúcaro siempre Fue siempre Chúcaro Que no le duran mujeres Las gatos en el baile Hasta ser cabanerín Que no le duran mujeres Las gatos en el baile El gran bailarín A veces Peche lo mira Como su hermano más fiel Desde el cielo le tira Su vino caliente Pa' bailar Salieron de sus manos Y hoy volarán por el mundo llevando el recuerdo del gran bailarín. Y hoy volarán por el mundo llevando el recuerdo del gran bailarín. No se sabe si ha cantado, pero le gusta cantar. Es que le sobra guitarra, la viola a su lado es un canto inmortal. Es que le sobra guitarra, la viola a su lado es un canto inmortal. ¿Será que el chúcaro siempre fue siempre chúcaro y gris? Que no le duran mujeres, la gaca en el bar, para hacerla morir. Que no le duran mujeres, la gaca en el aire, el gran bailarín. Gracias, gracias sinceramente por los aplausos, por el silencio. Y vamos a seguir, vamos a seguir, porque para eso estamos acá, para cantar, no para hablar tanto. Vamos, le vamos a ir a este balsecito a todos ustedes. Yo sé que en el pago me tienen idea, porque a los que mandan no les cabreteo, porque despreciando las huellas ajenas, si abrenme el camino para ir a donde quiera. Porque no me han visto dando las coyuntas, ni a los hichando, para hacerme de un peso. Y saben de sobra que soy duro y boca, que no me asujeta ni un freno mudero. Porque cuando tengo que cantar verdades, las canto derecho nomás a los machos. Aunque esas verdades ya muestren miseras, y anden hay de creer a que hubiera gusano. Porque el competudo de riñón cubierto, aquí no usa leyes ningún comisario. Lo trato lo mismo que el que solo tiene, chiripas de bolsa pa' taparse el rabo. Porque no me engañan con cuatro mentiras, los maracanases que vienen del pueblo. A los que alivisas ya desmerecidas, de hacernos promesas que nunca cumplieron. Porque cuando traje mi china pa'l rancho, me olvidé que hay jueces pa' hacer casamientos. Si de nada vale la mujer más buena, si su hombre por ella no ha pagado derechos. Y si a mi jurí se los he creado infieles, aunque el cura grite que irán al infierno. Yo digo ante cuadres que pa' nada sirven los que solo viven pirinchando el cielo. Porque aunque no tengo ni a dejarme muerto, soy más rico que esos que agrandan sus campos. Pagando en sancocho de tumbas, resecas al pobre peón que echa los bofes hinchando. Por eso en el pago me tienen idea, porque entre los eibos estorba un quebracho. Porque a todos ellos les han puesto marcas y tienen envidia de verme orejano. Y a mí que me importa, soy chúcar libre. No sigo a caudillo ni en leyes me atraco. Y voy por los rumbos clareados de mi antojo. Y a nadie preciso pa' ser mi baquiano. No sigo a caudillo ni en leyes me atraco. Corazón, corazón, si te vas, por favor no te olvides de mí. Recuerda nuestro tiempo feliz, la luz de mis días que un día te di. Corazón, corazón, si te vas, por favor corazón, no te olvides de mí. Corazón, corazón, si te vas, por favor solo un beso te pido al partir. Como brojo lo quiero llevar, guardarlo contigo y luego morir. Corazón, corazón, si te vas, por favor solo un beso te pido al partir. Corazón, 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 si en mis ojos anida el dolor comprende que me empieza a matar todito el amor que guardé. Corazón, corazón, si yo te lo hago la vida, decime si es justo que me hagas sufrir. Corazón, 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 si te vas, devolveme el amor que te di. No lo lleves con vos, dámelo, déjalo contigo, no quiero sufrir. Corazón, corazón, si te vas, por favor devolveme el amor que pedí. No te lleves ni llanto, mujer, no te lleves ni llanto al partir. Corazón, 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 perdona, si en mis ojos anida el dolor comprende que me empieza a matar todito el amor que guardé para ti. Corazón, 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 si yo te lo hago la vida, decime si es justo que me hagas sufrir. Bueno, a propósito, esto está grabándose para Canal 20 de Villa María, donde estamos los jueves a las 9 de la noche y los sábados a las 2 de la tarde. Así que bueno, ahora ya los vamos a ir despidiendo, a ver si hacen un poco más de ruido para que vean que estuvo lindo Alto Alegre. Y bueno, y los invito para que sigamos las godas. Vamos a estar ahora el 10 de marzo, vamos a estar en Tío Pugio, en un gran festival de la Gineteada y Folclore. Y también vamos a estar con este maravilloso sonido de Miguel Ángel Borsato, por allá por el sur, por Adelia María. Vamos a estar el 14 de abril también, 20 aniversarios de la agrupación Gaucho, una fiesta enorme con las mejores tropillas. Y vamos a estar cerrando, en vez de abrir, vamos a estar cerrando la fiesta ahí. Bueno, yo les digo gracias y bueno, mis compañeros de siempre, Johnny, José Luis y mi hijo Ítalo Franco. Les digo gracias y será hasta siempre gracias a la Comisión Organizadora de Alto Alegre. Gracias al sonido que siempre, como siempre, impecable. Y bueno, y será hasta que el Folclore nos convoque nuevamente. Chau, hasta siempre con esta chacarera. Chau, hasta siempre con esta chacarera. En su pecho hay una estrella en un amanecer, cuando el cara toca al cuello y canta a su mujer. Igualito a los lapachos moridos de oran, cuando más castiga el viento, más flores le dan. ¡Vamos! ¡Vamos! Caraymula, caraymula, abuelito de oran. Facullito caramelo, cuando entra a tocar. ¡Vamos con la otra! Las mil noches que ha pasado, solo en soledad, ahorita del bermejo he visto llorar. Ascos de una santiagueña, flor del mistolar, dicen que ella le ha enseñado cómo igualizar. Brujas de las salamangas salen a bailar, cuando salpican los huellos, la zamba de oran. Caraymula, caraymula, abuelito de oran. Su acudito es caramelo, cuando entra a tocar. Cuento caramelo, su acudito es caramelo, cuando entra a tocar. que de sueño, mientras el río se lleva tu pulso de guitarrero, yo te visto en la alborada con granada y aparejo, y un silbino entre los labios que te siguen como perro, la niña del agua tiene de cama la cabellera, y una lágrima que moja la tensa de su leyenda, la vida también en el río que va golpeando las piedras, la niña del agua tiene de cama la cabellera. Tu guitarra pescadora tiene el cauce de tus penas, y hay un anzuelo clavado en su boca de madera, pescador y guitarrero, el tiempo como un dorado, de cenosa de la mano cuando menos lo esperamos, la niña del agua tiene de cama la cabellera, y una lágrima que moja la tensa de su leyenda, la vida también en el río que va golpeando las piedras, la niña del agua tiene de cama la cabellera, y guitarrero y pescador. Gracias, hasta siempre, un abrazo. Ítalo Abel, señoras y señores, donde esté el aplauso de Alto Alegre, apertura de lujo para este trigésimo primer festival. Una más, puede ser, una más, tenemos a la Virgen, expectante para arrancar. Una o dos quieren. Una más. Una más, señoras y señores, pero con el aplauso de ustedes para que comience, Ítalo Abel sigue en Alto Alegre, música nomás. Yo te regalé un pañuelo y vos me diste una flor, hay recuerdos que no duran. Y el tuyo se marquizó, la tarde de aquel domingo se apagó en mi corazón, y ahora la fiesta en los ranchos, no es fiesta si llego yo, y ahora la fiesta en los ranchos, no es fiesta si llego yo. Para que quiero las coplas, para que quiero el tambor, para que quiero el domingo, si en el domingo estás, con tu pañuelo de samba, siempre diciendo mi adiós. Ni la taba, ni la caña, ni el humo del asador, ni este desventador, ni este desventador, es boliches, me hacen olvidar de vos. Ni este desventador, es boliche, me hacen olvidar de vos. Que al volver de las cuadreras, sucio de albino y de sol, cruzo los ranchos de largo, rumbo a las sombras de dios. Cruzo los ranchos del árbol, rumbo a la sombra de Dios. ¿Para qué quiero las coplas? ¿Para qué quiero el tambor? ¿Para qué quiero el domingo? Si en el domingo estás vos. Con tu pañuelo de samba, siempre diciéndome adiós. Chau, gracias, los quiero a todos. Gracias, Italo Abel en Alto Alegre, señoras y señores. Estaríamos toda la noche, pero el festival debe seguir su curso.